Por 3 centavos de dólar, las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no lograron ajustar el precio real de la energía en nuestro país, según los expertos al indicar que el último ajuste del 10% acerca a los valores al costo a pagar. En tanto, el sector privado prevé menor inversión y los usuarios ven impávida cómo se reduce el ingreso en sus bolsillos. Yo digo que está malo porque el sistema económico ahorita está jodido y entonces no pueden aumentarle a la luz. ¿Y cuánto le sale a usted de energía? Sí, nosotros como 800 y pico y ya estamos hartos de eso. Lo mismo, es decir, antes pagaba como 250, ahora pagó 850 y con el aumento va a ir pagando más de mil y con estos sueldos así un poco, ¿verdad? Es injusto y deberá haber una protesta general en la INE. En contra de ese trancazo, realmente, ¿qué podemos hacer? Solo tenemos el derecho a pataleo porque no tenemos nada, nada ni nadie que nos acuerpe o nos apoye. Así es que vamos a seguir sufriendo con este gobierno. Y es que el incremento de las tarifas de la INE en el sector comercial, residencial, industrial, trae consigo serios problemas y el golpe más fuerte lo siente la clase baja. Yo solo pago 600, pero igual no tengo nada y estos costos van, ya no podemos más ya. ¿Y antes cuánto pagaban? Salía un poco menos, a la mitad creo. Y eso que yo no tengo muchos aparatos eléctricos, es injusto, ya no se puede. Más uno sin ingresos. 2.000 lempiras. ¿Y pagaba antes? Antes pagábamos hasta 1.000 lempiras. Es el doble, definitivamente, y ha afectado bastante la economía de la casa. Pues que le bajen otra vez a lo que estaba antes, porque definitivamente el país no está en las condiciones para estar con ese 10% de aumento. Yo estoy pagando 1.968 lempiras. Yo me pongo a pensar que es por la devaluación de la moneda. Entonces, la devaluación de la moneda viene a encarecer la energía. No, eso nos está molestando bastante, porque ya no podemos. Mira, ahorita estoy pagando 1.400, así, ahorita. A partir de mes que viene se espera más alto. Más alto. Nos cuesta pagar, es decir, lo que viene, no podemos. La Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica explica que la medición hacia el alza es por el alto costo de los combustibles. Sin embargo, la población siente que le rendirá menos su ingreso, ya que el precio del kilovatio hora sube el 10%, es decir, 0.48 al valor absoluto, que es de 4 lempiras con 8 centavos. De acuerdo a los empleados de la ENE, la tarifa real es de 5 lempiras con 40 centavos kilovatio hora, es decir, que faltarían 3 centavos para alcanzar el precio que puede cobrar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En Cámara, Javier López, Lili Valladares, Noticéis.